¿Vamos ya? Yo conozco un abogado que es un buitre de corbata Con un libro a su costado es la ley y es tan barata Es la ley y es tan barata Y todos viven aquí como si nada Jugando siempre al faquir en desbandar Tratando de ir y venir con el afán de cumplir Lo que les dicta una ley de marionetas suicidas Sumisos en estampida Sumisos en estampida La vida está de luto, el llanto está de moda Se salve el que es astuto, se joda el que se joda Y todos viven aquí como si nada Jugando siempre al faquir en desbandar Tratando de ir y venir con el afán de cumplir Lo que les dicta una ley de marionetas suicidas Morregos en estampida Morregos en estampida Como si nada En desbandar Morregos en estampida 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 Morregos en estampida